le damos retroceder, le damos donde dice tienda, yo lo he estado mirando acá y la que más me gusta a mí sería el paquete diario que sería tras iniciar la compra por 200, al iniciar sesión me dan 100 y gemas diarias una vez al día por 14 días entonces en totalmente te van entregando 1700 gemas en un periodo de 14 días le damos vista previa, aquí vamos a observar del día 1 al día 14 me van a entregar a mí 100 diamantes diarios para un total de 1400 más los 200 tras la compra más 100 al iniciar sesión bueno vamos a realizar la compra de esto entonces bueno vamos a darle la compra, perfecto aquí comienza a pensar y se va a desplegar esta compra aquí dice, vamos a voltearlo dice paquete diario, compra dentro del app 4,99 euros le tengo que dar dos veces acá a la tecla para que se pueda concretar la compra le doy dos veces, perfecto, comienza el ID para que reconozca mi cara perfecto, sí, ahí automáticamente realizamos la compra está pensando, sí, efectivamente tu compra ha completado correctamente perfecto, le damos ok ahí está cargando perfecto, nos dan 200 gemas ya tendríamos 1640 y solo que nos quedaría esperar los días necesarios para nosotros poder comprar el paquetito que está acá donde dice objetos que serían estas insignias por 6 le damos retroceder